Vamos a comenzar justamente escuchando ese discurso de Carlos III, su primer momento oficial en el que tenía que capturar, por un lado, el sentimiento de todo el país, por otro, honrar a su madre, y por otro, ver hacia el futuro. ¿Qué le espera a esta nación a cargo de él como rey? Y esto es parte de lo que dijo. La reina Isabel tuvo una vida bien vivida, una promesa con el destino cumplida. Y que ella honró completamente. Esa promesa de una vida de servicio la estoy renovando hoy ante ustedes. Junto con el dolor personal que siente toda mi familia, también compartimos con tantos de ustedes en el Reino Unido y en todos los países donde la reina fue jefa de Estado, en la mancomunidad y alrededor del mundo, una profunda sensación de agradecimiento, por más de 70 años durante los cuales mi madre, como reina, sirvió a los pueblos de tantas naciones. En 1947, en su vigésimo quinto cumpleaños, ella prometió en una transmisión a la mancomunidad dedicar su vida, larga o corta, al servicio de su pueblo. Fue más que una promesa. Fue un profundo compromiso personal que definió toda su vida. Ella hizo sacrificios por su obligación. Su dedicación y su devoción nunca flaquearon. Durante tiempos de cambio y de progreso, en momentos de alegría y celebración, y en momentos de tristeza y de pérdida. Yo también me comprometo, por el resto del tiempo que me dé la providencia, a mantener los principios constitucionales que son el corazón de nuestra nación. Y donde quiera que ustedes vivan, en el Reino Unido o en los territorios alrededor del mundo, y sea cual sea sus antecedentes o su credo, prometo servirles con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho a lo largo de mi vida. Mi vida, por supuesto, va a cambiar al asumir mis nuevas responsabilidades. Ya no me será posible el dedicar tanto de mi tiempo y energía a las labores caritativas y a las funciones que tanto me importan, pero sé que este trabajo tan importante seguirá en las manos confiables de otros. Este es también un momento de cambio para mi familia. Cuento con el amor de mi querida esposa Camila en reconocimiento a su leal servicio público. Desde que nos casamos hace 17 años, ella se ha convertido en mi reina consorte. Sé que ella responderá a las demandas de su nueva función con devoción a la obligación, algo en lo que he llegado a depender completamente. Ahí está Carlos III en su primer día como monarca del Reino Unido, su primer discurso.